Hijo, espantado de todo, me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Si alguien te dice que estas páginas se parecen a otras páginas, diles que te amo demasiado para profanarte así. Tal como aquí te pinto, tal te han visto mis ojos. Con esos arreos de gala te me has aparecido. Cuando he cesado de verte en una forma, he cesado de pintarme, esos riachuelos han pasado por mi corazón. Lleguen al turio, lleguen al turio, lleguen al turio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!